bienvenidos y bienvenidas al canal soy patrick gracias al programa de a creator network por darme acceso previo a la expansión de los sims 4 rancho de caballos y pues aquí tenéis el rancho grande cuando hice el vídeo del rancho pequeño y os dije que había hecho luego uno grande y es muy grande pero mi idea no era hacer lo que es la casa no donde viven los sims grande sino el solar muy grande para que haya mucho espacio para que los caballos puedan entrenar porque en esta casa vive una familia que tiene varios caballos y además se dedica un poco a lo que es la cría de caballos para luego venderlos y por lo tanto necesitan muchísimo espacio así que pues lo que hice fue hacerles lo que es la casa en una esquina así un poco como apartada porque no son los importantes en esta familia los importantes son los caballos la casa es bastante grande pero solamente tiene una planta aunque luego le pongo una habitación en la planta de arriba no hay digamos una segunda planta solo hay una habitación en la planta de arriba todo lo demás está en la planta baja digamos es la forma más sencilla de jugar no tienes que andar subiendo y bajando y buscando los sims pero a mí al menos me gustan más las casas de dos plantas si os dais cuenta las construcciones que hago normalmente tienen dos plantas mínimo es raro que haga una construcción solamente de una planta salvo que esté haciendo una casita muy pequeña una casa de inicio o algo así no pero bueno en esta ocasión pues es de una planta y tiene una sola habitación arriba la familia que vive aquí está formada por dos adultos que tienen tres hijos dos son adolescentes y uno es de la edad de niño y luego aparte tienen caballos en principio tienen dos pero como os dije se dedican un poco lo que es la cría por lo tanto van teniendo potrillos y luego los van vendiendo y bueno esa es la idea que yo tengo para esta familia no como os dije en el anterior vídeo pues yo ya he creado las familias con su historia y demás y por lo tanto ahora estoy haciéndoles las casas no el coste final de la casa es de 81 mil 900 simoleones y es un solar de 50 por 50 es el solar grande que está en el barrio de la parte de arriba no donde está todo así más árido no es uno de los barrios que más me gustan los barrios de abajo del mundo me parecen muy bonitos creo que es un mundo que está muy muy bien decorado o sea tiene unos rincones preciosos pero este barrio me llama muchísimo la atención y hay un solar de 50 por 50 que es el que estoy utilizando en cuanto a la distribución de la casa en toda la planta de abajo tiene la cocina el comedor un salón y tiene tres habitaciones y tres baños pero luego aparte pegado a la casa tiene un pequeño establo ese establo lo he hecho pensando un poquito en los potrillos porque luego he hecho otro establo grande para los otros dos caballos pero los potrillos que tengan digamos que van a dormir en ese espacio que es así como más cerrado y está más pegado a la casa y luego hay a la derecha de la casa un establo grande me gusta también mucho utilizar los arcos no sé si pega o no pega pero a mí me gusta muchísimo utilizar arcos cuando hago los ranchos de caballos aunque también soy mucho de hacer los ranchos con las puertas abiertas digamos utilizando como si fuera una pared no en diagonal para que parezca una puerta abierta pero eso al final confunde un poco los caballos al menos en los sims 3 es así así que yo intento más poner las puertas que traen las expansiones siempre para entrar por ejemplo en este establo pongo muchos arcos para entrar pero por ahí seguramente entren los sims no sé si pueden entrar los caballos no he probado todavía pero yo les pongo una puerta grande de la expansión para los caballos todas las construcciones que he hecho para esta expansión siempre he tenido presente los problemas que dan los caballos en el juego de los sims 3 y por lo tanto pues ya las he hecho un poco teniendo en cuenta esos pequeños detalles y bueno que me he dado cuenta que no se ha dicho que hay en la planta de arriba de la casa porque os dije que la casa es toda en una misma planta pero arriba hay una habitación porque hay un dormitorio de uno de los adolescentes para esta construcción también utilice el modo depuración sobre todo porque como no es el suelo de color verde no es este color arenoso tan bonito que me gusta muchísimo quizá es porque yo vivo en un sitio que es completamente lo contrario porque donde yo vivo es todo demasiado verde y verlo así árido y de este color naranja las puestas de sol son preciosas pues como que me llaman mucho la atención supongo que ese sea el motivo pero al ser así el suelo la mayor parte de la vegetación no queda bien o al menos a mí me parece que no queda bien porque es toda muy verde no entonces claro necesito utilizar el modo depuración para poder utilizar toda la vegetación que haya de estas tonalidades tostadas amarillas marrones y que quede mejor al final sí que puse algunos arbustos que son de color verde pero son como cactus entonces entiendo que queda bien tampoco es que yo sea experta en la vegetación que hay en este mundo o que debería haber en este mundo no pero bueno yo creo que cactus sí que habrá o que sí que puede haber no y luego lo que hice en el resto de la construcción pues ya fue ponerles todas las cosas para poder entrenar los caballos les puse tres objetos para poder hacer el recorrido este que hacen y pues tiene muchísimo espacio para que se puedan mover sin ningún tipo de problema en principio va a haber dos o tres caballos así que bueno tampoco es que necesiten un solar gigantesco pero bueno a mí me gusta que tengan espacio y puedan moverse con total tranquilidad y bueno sobre la decoración del interior de la casa utilice sobre todo la expansión pero bueno en estas construcciones solamente estoy utilizando el juego base y la expansión no tengo nada más entonces bueno pues tire mucho de la expansión también hay muchas cosas en el juego base que quedan bien y hay objetos muy bonitos en el juego base al menos a mí me gustan mucho varios objetos del juego base además han ido metiendo objetos de decoración y clutter en las actualizaciones entonces bueno con todo lo que hay más o menos pude hacer las construcciones sin mucho problema además yo para construir tampoco es que utilice contenido personalizado entonces yo eso no lo suelo extrañar nunca pero sí que evidentemente extrañado objetos de otras expansiones no aunque he de decir que eso lo extraño más haciendo solares comunitarios más que en las casas residenciales porque para los solares comunitarios siempre extraño objetos para hacer actividades no sobre todo extraño la expansión de quedamos porque a la hora de hacer un bar por ejemplo pues tiene muchísimos objetos no pero para las casas residenciales la verdad es que tampoco extrañado muchos objetos sí que un poquito de variedad a lo mejor en la decoración los cuadros las plantas pero aparte de eso he podido hacer la las construcciones sin ningún problema y me gusta mucho el resultado no y bueno pues espero que os haya gustado esta construcción de el rancho grande o gran rancho porque todavía no sé qué nombre le voy a dar al rancho realmente pero bueno espero que os haya gustado si es así podéis darle al botoncito de me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video